qué tal party lovers se viene la parte 2 lo prometido es deuda venga vamos a sacar otros 12 sobres 2 sin ver 4 6 8 10 12 listo y 36 36 pequeña barajada de sobres y ya ya estaría ya estaría ya estamos listo familia comenzamos la apertura se viene hay muchas trainer gallery hay muchas doraditas muchas altas alternos puede ser que hoy sea el día de ver algo nuevo para la colección vamos allá se viene su con y la colonia el pilos wine chato el bronzo como loteriano roble el oshawott el saiter el rey y drago rivers y de rara es un lección una evolución pero bien este rey y nos hacía falta así que un rey y menos para la cole bien venga segundo sobre igual coméntenme me han escrito personas que están empezando a coleccionar pokemon me gusta familia bienvenidos a este bello arte del coleccionismo y también espero que lo disfruten y lo jueguen la verdad a mí también me gusta mucho jugarlo es muy muy divertido así que no se lo pierdan tenemos un puchina reverse y la rara que es un decidió bien nuestra primera bien nice hace unos días ya abrimos la latita así que espero que vayan a ver ese vídeo si eres nuevo aquí en el canal la verdad estuvo buena la apertura pero te recomiendo que veas el trío porque uno de ellos tres venció si sabes cuál es déjamelo en comentarios tú muy bien tú ya viste ese vídeo así que mis 10 es y vamos a ver vamos a ver qué más se viene el día de hoy de momento dos pulsitos para mí me gusta aunque bueno creo que rey y drago no porque rey y drago es normal creo que lo único que es solo es rey y gigas aquí existen holo y en rivers del trío bueno del quinto ya son cinco en esta colección me parece vamos a ver si salen los cinco los voy a ir apartando para que los conozcan y los vean el terror en la familia rey vamos a ver ahorita reviso si abrimos uno creo que no más que el rivers ahorita revisamos y la rara es un arcana arcana en nuestra cajita rara chequeo rápido chequeo 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 no de momento no nos llevamos el rivers entonces vamos poco a poco vamos allá venga se viene la magia saidoc driflum sudobudo basculin raltz energía dartrix driflim darpatch nice rey el equi uy 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 la familia está hablando en rivers y la rara es un with dryer hollow bien ahí bueno se los voy a tener que mostrar en hollow en rivers perdón pasa nada no me sale normal pero si me sale reverse así que ni tan mal y vamos allá siguiente sobrecito el buen palpia y también ya ese palpia arte alterno está muy chulo quiero verlo a ver qué tal qué tal se viene pero bueno machamp quién será el primero quién será quién quién va a decir yo yo soy tu primer arte alterno a esta colección cuando salga al video el título primer arte alterno ¡vámonos! grand full art sí señor tardaba pero ya tenemos aquí nuestro trainer full art de la apertura el buen grand nice bien bien ahí grand grand y viniste con absol buen buen dúo venía tranquilo dije yo a lo mejor no pero que siempre sí así que vean nice familia buen buen pool grand está en la casa ya nice siguiente sobrecito vamos allá esas trainer gallery también se falta todo un poquito trainers variado oshawott kukuk kriketot standard energía upsie energy lotto overquill shaming reverse y la rara es un rapidash rapidash nuestra cartita rara bien el buen shaming nice reverse raro vamos allá venga venga vamos con mis drabus barbouch cider eevee energía magneton spicy season curry electro la villa del jubileo y la rara que es un dark ride be nice señor se viene el dark ride para el ya lo tenemos el primerito de muchos venga ahí estamos bien dark ride power nice me gusta me agrada vamos bien siguiente sobrecito en gato trainer gallery porque no que se vea que se vea algo de amor amor de la galería tenemos esa misty si se puede si su dar tricks freaking shoes radiant howlucha bien ahí creo que hemos completado el trío y la rara es un mismagius bien ahora necesitamos que nos salgan más greninjas y así variado para los decks se viene el buen howlucha radiante ok me agrada me gusta bien ahí venga más radiantes más trainer gallery se agradece bonita cricket tot side dog petilil standler energía grant switch cart b sharp bien lo pides lo tienes trainer gallery frapple y de rara viene acompañado un lithium la evolutions vamos a ver viene ahí más trainer galleries pero de las buenas donde está donde está misty donde está misty donde nos sale la la rarilla la doradita la arte alterno la animate abrir más booster box venga vamos allá janma nikit swillum petilil vermite energía toksen togetik gusty picket his shine over will y la rara es un best picket best picket como nuestra cartita rara vamos allá últimos dos sobrecitos de la apertura vendrá ahora la arte alterno se esperará a la siguiente no lo sé veámoslo ahora standard janma hut hut kriketot sudobudo energía gardenias vigor wish cash temple of shenow sheldon reverse y de rara es un maitina maitina nuestra cartita rara y nada que los rey nada más nos salieron dos reverse pero está bien si no que nos salga rey gigas último sobrecito la hora de la verdad vendrá aquí misty puede ser lo veremos ahora drift lume sudobudo combi raltz nikit energía ursaring granidos piloswine ravian greninja nice se viene pal deck y la rara es un overkill así que bueno familia que les parece si vamos a ver que nos salió nos salió en la apertura el bellísimo dark bright b de cdb nos salió radian jaulucha radian greninja frapple b de trainer gallery y la joyita de hoy es grant trainer full art así que bueno familia espero que les haya gustado este vídeo más para el canal no olviden suscribirse por favor activen la campanita y nos siguen en todas las redes sociales los quiero mucho los veo mañana con la última parte de la cajita cuídense adiós chau 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 ¡Gracias!